Hola, ya estamos aquí. Voy a comprobar que todo esté funcionando correctamente. Hoy vamos a tratar el tema del elemento aire dentro de... Veo que ha entrado un poco tarde, así que ya sé que me tengo que esperar un poquito más. Pues hoy vamos a tratar el tema del elemento aire en la astrología. Bueno, los elementos ya os expliqué en la primera lección, en la primera sesión de este cursito, de este recordatorio, de este repaso sobre los temas básicos que se manejan dentro de la astrología tradicional, bueno, de la astrología occidental, de nuestra astrología, de esta que tratamos. Pues hay muchos tipos de astrología, tampoco lo dije en la primera sesión de presentación, pero hay muchos tipos de astrología. Además de las correspondientes a cada cultura, la astrología tiene diferentes sistemas y cada uno utiliza el que más le conviene. Por ejemplo, Albert es tradicionalista, él usa la astrología tradicional, sobre todo, es lo que contempla. Pero hay otros astrólogos que miran la astrología conductual, la kármica, la ayurvédica también de la India, la que tiene en cuenta, no sé, hay muchos tipos que yo desconozco, todos los que hay también, pero sé que hay muchos. Y hay muchas formas de mirar también la carta. Y bueno, la cosa es que hay una que adjudica a los signos otras posiciones, que no son, ahora no sé decir exactamente cuál es, ya lo miraré para daros este dato, pero hay una que ubica los signos en diferentes posiciones, pero tal vez eso mejor lo hablamos cuando hablemos de los signos. Ahora vamos a abordar el elemento aire, tal como se concibe alquímicamente en la astrología. Y bueno, vamos a hacer una meditación sobre el elemento aire, recordando, sintiendo, percibiendo, dándonos cuenta de qué nos habla el elemento aire, de qué nos está señalando, de qué aspecto de nosotros mismos y de lo que nos rodea, el aire nos habla, el aire nos comunica, el aire nos señala, el aire nos recuerda, el aire nos identifica. Entonces, como vemos en este dibujo de aquí, vemos que el aire se representa con este triángulo partido por la mitad. Bueno, partido con esta línea, por la mitad no es, pero bueno, partido con esta línea, ¿no? Y podríamos decir que se trata de osar, que el aire es el que osa, el osado. Y es toda una característica que podemos encontrar en la naturaleza. El que... Porque la naturaleza así es, es atrevida, se atreve. Es... Es cálido, aunque a veces nos haga sentir frío cuando hace frío, ¿no? Él en sí mismo es... Perdón, esto no es verdad, se me ha colado, no es cálido, ¿vale? No es cálido ni es húmedo, o sí. Ahora no estoy segura, lo siento. Voy a pasar de diapositiva porque de esto no estoy segura, no tengo tanta memoria. Pero sí que se trata del estado gaseoso de la materia. Os aclararé la confusión esta que ahora mismo he tenido en lapsos. Ya sé que queda muy mal, pero a mí me pasan estas cosas a veces. Me quedo en Alvis con una cuestión, dudo de ella y me quedo bloqueada con esto. Ahí vamos. Podríamos, aunque os hablé de que el origen de todo era el fuego, era la chispa de la vida, el fuego, ¿no? Tenemos aquí una dicotomía. Es como el que estuvo antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, el fuego no se da si no hay aire. El fuego no puede existir sin aire. Por eso, también se le atribuye el origen de todo. Origen que no es inicio. El fuego inicia con su chispa, pero en el aire está el origen. Como dice Kivalion, el Kivalion, en su primer principio hermético, es que al principio todo es aire, el universo es mental. No, bueno, todo es mente, perdón, el universo es mental. ¿Y por qué he tenido esto? Porque en realidad el aire es el universo mental, es el universo de la mente, allí donde se originan todas las cosas. De ahí surge todo. Todo antes de tener forma física ha tenido una forma mental. Pero no hemos de pensar en mental como en pensamiento solamente. Mental es un campo, es un campo en el que suceden también fenómenos. Y esos fenómenos son mentales. Y uno de esos fenómenos mentales es el pensamiento. Pero no solamente. Vamos a ver también cuáles son las cualidades que nos inspira el elemento aire. Podemos hablar o podemos remembrar, podemos invocar y podemos recordar la sensación de la dilatación, de la sutilidad, de la agilidad, de la ligereza, de la volatilidad y la informidad, la no forma. Podemos respirar estas palabras, estas sensaciones, estos conceptos, estas ideas, estas sensaciones, estas experiencias. Podemos respirarlas. Podemos respirarlas. Deja que cada inspiración sea un poco más profunda que la anterior. Invocando y remembrando todas estas sensaciones. ¿Qué tienes escritas delante de ti? ¿Qué tienes escritas delante de ti? Si tus ojos están cerrados, puedes ir abriéndonos despacio para seguir entrando en las sensaciones, en remembrar lo que es el aire. También diríamos que pertenece a los campos de la asociación, allí donde se da la asociación, allí donde se da la relación, allí donde se da la socialización, la objetividad y la versatilidad. Vamos a respirar estas sensaciones. Dejando que cada respiración sea un poco más profunda que la anterior. invocando lo que estas palabras significan en tu experiencia y lo que estas imágenes que ves también significan en tu percepción, lo que te inspiran. Gracias. 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 ojos se cierran, puedes cerrarlos. Voy a seguir. Y ahora si tus ojos están cerrados, te agradecería muchísimo que lo sabrías porque esta frase deberías leerla. Porque cuando hablamos de aire hablamos de la materia de la libertad. Hablamos del espacio que hay donde todo es posible, todo se puede dar y todo se puede crear. De la no forma aún no manifestada, que es exactamente lo mismo que decir todas las formas aún no manifestadas. Y eso es parte de tu composición. Luego tenemos las cualidades del aire. Tenemos, igual que hemos visto con los otros, con las otras características, con los diferentes, las modalidades de los elementos. Pues vamos a verlos con el aire. Ahora vamos a abordar el aire mutable, que está asociado a la estación de la primavera. Puedes respirar esta imagen, respirar la sensación que te da y asociarla a este aire. Al aliento creador de vida. Al aliento creador. Porque si alguna de las modalidades de aire está asociada a la palabra, es el aire mutable. Porque por sus características tiene la capacidad de materializarse en esta forma. Si te fijas, no podríamos hablar si no fuera por el aire. Los mensajes no llegarían a ningún sitio si no fuera porque el aire los transporta, ¿no? Y así que vamos a meditar en estas palabras que vemos aquí escritas y que yo voy a nombrar. ¿Vamos a respirar cada una de ellas? Porque cada una de ellas es una experiencia. Nos trae una sensación. Nos trae un convencimiento, una seguridad. Algo que conocemos. Una identidad que está en nosotros. Y vamos a intentar conectar con todo ello para identificar el elemento aire en nuestra propia experiencia. Yo iré nombrando las palabras y tú solo respíralas. Cambio. Adaptación. Inteligencia cognitiva. Renovación. Información. Transmisión. Final. Espacio. Si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos para seguir con esta presentación. El periodismo sería una profesión que podríamos caracterizar como de aire mutable. La comunicación por sí. La transmisión de información. Perdón. Perdón. Se me ha saltado. Se me ha saltado. ¿Qué hacía yo? Uy, esto no corresponde. Perdón. Es que me quedo como en letargo y le doy demasiado despacio a la tecla y entonces me pasan varias diapositivas de golpe. Voy a ir con más cuidado. Vale, vamos a entrar ahora en el aire cardinal que se asocia a la estación del otoño. Y a la conexión. Y a la conexión. Vamos a meditar en estas palabras ahora, respirándolas sencillamente. Y la imagen. Déjate inspirar por las imágenes. Déjate inspirar por las palabras. Yo las iré pronunciando y las vamos respirando. Conexión. Relación. Reflexión. Conversación. Discreción. Delicadeza. Delicadeza. Si tus ojos están cerrados, puedes abrirlos despacio para dejarte inspirar por las imágenes y conectar con tus recuerdos, con tu identidad de aire. La conversación entre amigos o entre conocidos. O entre conocidos. La relación. La relación. La reflexión. La reflexión. Y el amor, claro. El amor, claro. El amor entre las personas. Compartir ideas. reflexión asociarse para llevar a cabo un trabajo o un propósito formar equipo y organizarse y luego ya vamos por la última modalidad que es el aire fijo está asociado al invierno y otra vez vamos a respirar y meditar en estas palabras en estos conceptos, en estas ideas en estas sensaciones, en estas identidades en estas características que nos ayudarán a conectar con el elemento aire yo las nombraré y tú puedes nombrarlas si quieres o simplemente respirarlas estabilidad mental paciencia consolidación gestión gestión de los recursos de la información de la comunicación amistad comunicación y tecnología si tus ojos están cerrados puedes abrirlos despacio para dejarte inspirar por las imágenes teníamos la amistad tenemos la comunidad yendo todos a una porque se me ha olvidado pero también es la comunidad se me ha olvidado poner la palabra la comunidad lo que tenemos en común las ideas que nos unen y la gestión de los recursos comunes más amistad más amistad disfrutar con los amigos con la comunidad y disfrutar con los amigos gestionando los recursos gestionando los recursos mediante la tecnología comunicar transmitir pero ya más allá de la información ahora el aire fijo maneja más que noticias es un estadio de la mente un poco más complejo una capa mental algo más compleja comunicación mediante la tecnología y la independencia la individualidad y esa distancia que pone la mente entre los seres y bueno hasta aquí hemos estado hablando de el elemento aire y bueno como siempre agradezco a Pixabay y a Unzplast en este caso la cesión de sus imágenes que me han ayudado a bueno a transmitir lo que tenía para transmitir a mis amigos los astrólogos que me enseñaron mucho de lo que sé me transmitieron mucho de su conocimiento y me acompañaron y me acompañaron a comprender cada vez más cosas o me acompañan me siguen acompañando también y espero que me acompañen para por mucho tiempo a los youtubers que también transmiten conocimientos sobre astrología y a mi abuelita y a mis amigos astrólogos y creo que esto ya va a ser la última vez que lo diré nos vemos en en la de aquí dos semanas dentro de dos semanas con el elemento tierra que es el último que nos queda de los elementos hasta entonces que tengas muy buenos días y excelentes noches espero que te sea muy útil lo que hemos estado viendo hoy chao